Profesora Nancy Alegre, se ha producido un avance, si se quiere, en la enseñanza. En los últimos años hemos tenido, a nivel de la Escuela 3, por ejemplo, importantes novedades sobre el programa INFED 2000, donde se van a implantar clases de computación. Ahora tenemos novedades que a nivel del liceo también va a pasar lo mismo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hace dos días estuvo el arquitecto Héctor Salvo, que pertenece al Codicen, justamente al programa INFED 2000, donde nos adelantó lo que ya nos habían dicho el 21 de octubre del año pasado, cuando inauguramos el liceo, que iban a instalar un programa de INFED 2000 también en el liceo. Eso se va a hacer efectivo dentro de muy poco tiempo, ya fue elegido el Salón 1 del liceo para instalar todo lo concerniente a esta, bueno, informática. Es una sala de informática, con todos los adelantos, con fax, alarma, teléfonos, en fin. Todo eso donde va a ser usado por docentes y por alumnos. ¿Y se sabe más o menos qué plazo se podría contar con ese adelanto acá? Bueno, yo no sabría decirle plazo, pero en conversación con el arquitecto Salvo, pensé que podría ser afluido, que no, que dentro de breve plazo se va a instalar todo eso. O sea que el salón ya fue elegido y se está tratando de encontrar algún salón de alternativa para los grupos que van a quedar sin ese salón. Juan, de parte del Poder Ejecutivo, estaba un poquito en deuda con el liceo en cuanto a la fotocopiadora. ¿Podemos pensar que la fotocopiadora va a venir pronto para el liceo? Sí, la fotocopiadora pienso que va a venir de parte del Consejo de Secundaria, ¿verdad? Eso fue lo que me prometieron hace poco. ¿Lo esperamos? Bueno, imagínense. Con respecto a la Asociación de Estudiantes, en otros instantes vamos a dialogar con ellos. Se formó estos días, ¿verdad? Sí, la Comisión de Estudiantes se formó el sábado pasado. Está integrada por todos los jóvenes, todos los jóvenes de todos los grupos están representados. Por supuesto que la Comisión Directiva está integrada por los jóvenes de los grupos mayores desde estos años. Prontamente ellos van a hablar con ustedes de cuál va a ser el programa de ellos y a fin de mes van a participar de un encuentro de jóvenes de todo el país en Rivera que está auspiciado por la Intendencia y que se refiere a la problemática de los jóvenes rurales. van a ver varias conferencias, una de ellas la va a abrir el ingeniero Volonté, director de UTE y algunos otros ingenieros. Y luego los jóvenes van a trabajar en talleres durante tres días. Muchas gracias. Muchas gracias por su invitación. Muy amable, gracias a usted.